7 maneras de ser emocionalmente más fuertes ser emocionalmente más fuertes no tiene nada que ver con la fortaleza física sino más bien con la resistencia con la habilidad de encarar los altibajos con tener una mente flexible capaz de reinventarse de asumir desafíos con confianza con valiente resolución estamos ante una herramienta valiosa que todos deberíamos desarrollar para disfrutar de una mejor calidad de vida decía laoze con gran acierto que fuerte es quien conquista a los demás pero poderoso es quien es capaz de conquistarse a sí mismo tal hazaña lo creamos o no nos puede llevar una vida entera aún más hay quien avanza por todos sus ciclos vitales sin llegar a asumir nunca tal objetivo tal principio de crecimiento personal con el que adquirir una mejor perspectiva del propio ser y del mundo que le rodea así la fortaleza emocional nos dota de recursos psicológicos adecuados con los que hacer frente a cualquier reto para que esto ocurra para ser emocionalmente más fuertes necesitamos tomar conciencia de lo que deseamos ser y de lo que queremos y no queremos en nuestras vidas una vez quedan claras las prioridades ya no dejaremos espacio para las inseguridades o rendiciones como ser emocionalmente más fuertes siete pasos que poner en práctica la fortaleza emocional no es algo que uno adquiera tras un largo viaje o tras embarcarse en una valerosa aventura donde hallar un tesoro un supuesto grial en realidad para ser emocionalmente más fuertes se requiere sólo de un adecuado trabajo interior de una artesanía privada íntima y cuidadosa donde movilizar adecuados recursos psicológicos veamos a continuación unos pasos con los que poder lograrlo uno la autoconciencia 20 minutos de reflexión personal al día al igual que dedicamos una parte de nuestros días a hacer deporte a leer o ver la televisión sería muy recomendable que además nos regal hacemos un intervalo de tiempo para reflexionar para practicar la autoconciencia algo que necesitamos para ser emocionalmente más fuertes es aprender a tomar distancia de todo lo que nos rodea y poder así reconocer nuestras necesidades adentrándonos en nuestros más profundos laberintos y percibir con claridad que nos molesta que nos preocupa cómo nos afectan determinadas cosas 2 acepta las emociones negativas pensemos en algo durante un momento nos han convencido durante mucho tiempo de que debemos ser felices nos lo han repetido tantas veces que al final nos hemos convertido en adictos de las emociones positivas algo así provoca que de algún modo no toleremos o no entendamos el objeto de las emociones negativas la tristeza nos bloquea la rabia nos desborda y nos tragamos una decepción tras otra sin saber muy bien qué hacer con todas esas emociones adversas por su parte las personas emocionalmente fuertes aceptan ese tipo de realidades internas ahora bien aceptación no es sinónimo de rendición sino de asunción de unos hechos internos que hay que saber gestionar y encarar 3 entiende que los obstáculos no son muros son desafíos los recursos psicológicos que vamos a tener que desarrollar para ser emocionalmente fuertes no siempre son fáciles ni rápidos de asumir una tercera estrategia que nos puede resultar útil es la de darle un sentido distinto a los obstáculos hablar de ellos con nosotros y con los demás como si fueran retos y no puertas sin salida o amenazas a veces lo que a simple vista parece un final no es más que una invitación directa a crear algo nuevo a cruzar una frontera que nos traerá nuevas oportunidades 4 en lugar de atención ajena reclama respeto hay quien pasa gran parte de su vida nutriéndose de la atención ajena la necesita tanto como el oxígeno que respira porque de otro modo se sentiría indefenso o perdido así al disponer de la aprobación de los demás de la complacencia de los amigos y de la familia logran validarse y alimentar la propia autoestima esta práctica insana nos impide ser emocionalmente más fuertes lo que necesitamos no es atención es respeto el mismo que ofreceríamos a los demás para que de este modo todos avancemos siendo libres personas realizadas que no necesitan que otros les digan qué hacer o cómo mostrarse 5 recuerda el cambio forma parte de la vida algo que caracteriza a las personas fuertes emocionalmente es el entusiasmo la personalidad entusiasta tiene una fuerza en su interior que le anima a superarse a encontrar nuevos desafíos de los que crecer a hallar ese impulso con el que dejar atrás los entornos tóxicos las personas que no aportan y hacen daño el cambio forma parte de la vida y lo que se estanca lo que se queda quieto y atrapado acaba estropeándose acaba perdiendo ese maravilloso entusiasmo recordemos por tanto el valor del cambio y la propia necesidad de renovarnos cada poco tiempo para ser más fuertes en todos los sentidos 6 aprende a dar gracias puede que a simple vista nos parezca algo ingenuo o incluso poco científico pero en realidad el acto de dar gracias cada día por lo logrado por lo que uno tiene por lo que uno es y le rodea es en realidad un ejercicio altamente saludable intentemos llevar un diario de gratitud un cuaderno donde reconocer todo lo positivo que nos caracteriza que nos envuelve y que de algún modo debe proporcionarnos motivación y seguridad en cada momento 7 el mejor día para conquistar tus sueños siempre es hoy ser emocionalmente más fuertes implica también ser capaces de luchar por aquello que deseamos sin miedos sin inseguridades sin tener que aplazar para mañana las necesidades que tenemos hoy aceptémoslo muchos de nosotros nos decimos eso de algún día le diré a esa persona cuánto me gusta algún día le pediré a fe un aumento algún día haré ese viaje increíble algún día sin embargo algún día nunca aparece en el calendario dejamos pasar el tiempo y la vida se nos escapa por las tuberías de la indecisión o el miedo vale la pena desde luego que no por tanto aún hemos confianza autoestima determinación y unas gotas de coraje para escalar nuestros sueños para defender las propias necesidades para concluir ser emocionalmente más fuertes es una tarea que en realidad nunca se termina es un quehacer cotidiano es un tendón psíquico que cuidar y que ejercitar en cada reto que aplicar en cada adversidad y en cada sueño es un acto de confianza en uno mismo donde entender que la felicidad se trabaja que el bienestar se cultiva con cariño y amor propio tú puedes ser emocionalmente más fuerte que así sea si te gustó este vídeo dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos ya será hasta el próximo vídeo de triple w alberlennon puntocom en el próximo vídeo de la semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.